¡Enfúcala! ¡Enfúcala! ¡Ya viene! ¡Estoy ahí! Las velas de Barden son un grupo atípico solo de mujeres que a saber cómo han ganado premios y no precisamente de cocina. ¡Te estoy oyendo! Acaban de graduarse y están preparadas para echar a volar. ¿Al rico batido de papaya con un toquecito para las yankees? Y con suerte no se convertirán en las fracasadas que temíamos que fueran. Estoy encantada con lo que hago. Quiero estudiar veterinaria. ¡Crucemos los dedos! ¿Y dónde están ahora? Me llamo Amy la gorda One House y lo vais a flipar. He dejado el trabajo. ¿Te han despedido? No, lo he dejado. Estoy bien. Por favor, no dramatices. Haría cualquier cosa por volver a cantar con vosotras. ¡Cualquier cosa! Chicas, todos los años las Fuerzas Armadas organizan un concierto para apoyar a las tropas en Europa. Y estoy consigo, que nos inviten. Sí, yo ahora tengo todo el tiempo del mundo, así que... ¡Me apunto! Chicas, nunca hemos competido contra grupos con instrumentos. ¿Qué hacemos? ¿Cantáis canciones de otros grupos? Es como karaoke. ¿Karaoke? No, no, no. ¡Qué monas! Yo soy calamidad y esta es serenidad, piedad y caridad. Si yo me uniera al grupo, podría ser obesidad. Sí. Las velas de nuevo sobre el escenario. Este es su gran salto. En picado. Hacia el vacío. ¿Estás segura? ¿Te he fallado alguna vez? Continuamente. ¿Cuál? Eres muy voluble. Es el sello de tu personalidad. Te olvidas de todas las veces que he sido impresionante. Acá acabemos con esto. ¡Sí, sí! ¡Os quiero freaks maravillosas! Un poco de dignidad. Mira, tía. Nosotras pasamos olímpicamente de dignidad. Deberían buscarse un trabajo ya. Sí. Sí.